Una muerte repentina, después la elaboración del duelo, que eso es el problema grandísimo para los que quedan, es la elaboración del duelo. No te da tiempo, te sorprende y tardas muchísimo más en asimilarlo, en vivirlo y en descubrir además, en ir llevando estas etapas, porque llegaste rápido a una sorpresa y no eres capaz de asimilarlo. Y son unos duelos terribles, unos duelos terribles. Si no, que yo no creí que fuera tanto. El otro día salía precisamente en televisión, que hay especialistas precisamente a ayudarte a pasar ese tránsito. A pasar un duelo, porque hay gente que es incapaz, o que está todo el día en el cementerio, 20 años después, esas personas que insisten, insisten, insisten. Sí, es duelo patológico. Es duelo patológico, o que no son capaces de pisar un cementerio, ni de sobrellevar nada, no vuelven a salir. Quizás yo, mira, es hablar de mi experiencia, no queda bien, pero mira. Pero seguro que eres un libro a bien, hay un manual. En los señores mayores, que a lo mejor entran seis y siete veces, ingresan en el hospital, llegan un día y dicen, mire, de esta vez voy, y se mueren. Y no es la vez que ingresó peor, ni muchísimo menos. Tienen un sexto sentido, dicen, mire, ahora yo aquí no fago nada más, ahora di que Dios me recoya. Aún hoy por la mañana estuve hablando con una enferma y me dice, mire, o de aquí xa o vin, ahora a ver cuando Dios me recoye, cuando me leva para sí, dice, o de aquí xa está pasado, ahora que fago aquí, ahora a ver si Dios misericordia conmigo, me leva, porque ahora o de aquí xa está visto. Yo creo que llega un momento que te encuentras estoy de más. Eso es muy común en estas personas mayores, que tienen un sentido de la vida, que tienen un sentido de sufrimiento, que tienen un sentido de lo que ya han dado. Y eso le da una visión totalmente distinta de la muerte, y por tanto ellos mismos saben perfectamente, dicen, mire, de esta lleva ahí, y dicen, bueno, mire, xa vos dixetxe, no sé cuántas veces, no, 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 mire, de esta ella, y es, y es, y es. Pero estamos hablando en el sentido, a lo mejor, de personas mayores, que se ven incapacitadas, pero que te venga una enfermedad con 20 años, una leucemia, una cosa así, que dices, esto es muy distinto, cuando estás empezando la vida, cuando tienes todas las perspectivas por delante y de repente dices, esto se acabó, eso tiene que ser duro, duro, es verdadero. Hay, la que estudió eso es Google Ross, y entonces esa hizo, esa doctora suiza, los libros son de manual para todo el mundo, entonces donde dice las etapas clásicas, en la enfermedad para asimilar la muerte, y también las etapas esas mismas son las etapas en el duelo, ¿no? Y ella le dio el tema, ella era doctora, y habló con una enfermera, una enfermera joven, una enfermera joven que tenía leucemia y se iba a morir, y dice, me han dicho de todo mis compañeras, y entonces lo que os digo es lo siguiente, yo me estoy muriendo, yo me estoy muriendo, y entonces nadie me ha hablado de que yo me estoy muriendo y que esto se acaba. Y siendo joven, ella pasó las etapas todas estas en donde puede uno asimilar, puedes estar en contra, o puedes estar muy rebelde y no pasar de la primera etapa, o puedes llegar al final, que es la conformidad, y te dejas ir. Algunas de las personas mayores, y algunas personas aún no siendo tan mayores, han ido llevando la enfermedad, pero cuando es una muerte repentina, no te da tiempo ninguno a asimilar absolutamente nada. A ti no, pero yo la prefiero. Y a ti, pues, ¿qué quieres que te diga? Sí, a mí si me dejan elegir, bueno. Después también hay el chiste que hay que, que esto también lo contaban en los velatorios, dice, era un señor que era muy religioso y le rezaba siempre a San José, que es el abogado de la buena muerte, que le dieron la muerte dulce, y murió de diabetes a Karina, ¿no? La muerte dulce. No, pero sí que es una manera distinta de morir, y estamos perdiendo esa cultura de que uno sabe cuando llega el final de su tiempo, y cuando uno se deja ir. Muchas veces la agonía se prolonga muchísimo, porque la persona no se quiere marchar, no se quiere ir. ¿Y tú crees que nosotros mismos nos ayudamos? Sí, sí, sí. ¿Que destallarnos algo? Naturalmente, sí, sí. Que te dejas ir y en efecto eres tú. Sí, y además después hay cosas muy curiosas, ¿no? Resulta que tenía que solucionar tal cosa, soluciona esa cosa y se va. Yo ahora cuento siempre de una feligresa mía de Dolores. Un cáncer, le dieron tres meses de vida, vivió nueve años, nueve años, y la última vez que entró en la vaca, entró y dice, estoy cansada, ahora ya acabo, estaba, y se murió en cinco minutos. Sí. Coincidió con que las dos hijas mayores acabaron la carrera ese año, y el hijo que tenía ese año hizo, era más pequeño, y ese año fue cuando aprobó la selectividad. Y le pareció que se iba con el deber cumplido. Con el deber cumplido, y estaba teóricamente tres meses, y pasó después a la enfermedad, nueve años. O sea que nueve años dijo aquí, hago falta y voy a luchar. Y ella me decía, me decía ella y el marido, me decía, mira, nos aguantamos mucho por la tercera, la tercera es donde estaba la capilla. Y entonces algunas veces entraba, y entraba para el tratamiento, porque ya no había más, estaba tremendo, fatal. Entraba y cogía fuerzas y volvía, y volvía otra vez a entrar, y volvía a entrar, y entonces la última vez dice, primero vamos por la tercera. Entraron en la capilla y después se fueron para la habitación y fue cuando le dijo al marido, dice, ahora sí, ahora ya está, ahora ya estoy cansado, ahora me voy. Y se fue. Misión cumplida. Misión cumplida, pero eso es, tienes que tener muchísima fuerza para irte preparando. Para mí será una cosa desde luego muy dura. Pero es nueve años. Sí, nueve años de lucha. Tú te cuentas que te da un plazo de tres meses y tienes nueve años. Y resistes nueve años porque dices, a mí aún me queda mucho que hacer, que tengo que criar a mis hijos. Entonces, ¿vosotros creéis que sería, por lo que estáis hablando, sería importante que uno conozca si de verdad se va a morir, al lado de, digo, en contra de lo que parece ser que hay, de que es un poco el disfrazar, que te vas a morir, no decir nada, que no se entere. Eso tiene que ser, hay la verdad soportable. Los enfermos tienen que saber lo que pueden soportar. Y ellos mismos te lo dicen. No apoyo nada. Algunas veces, no, mira, algunas veces los familiares son los que se envuelven y dicen, no le digas nada, es que, mira, a ver que no se entere, que no sé qué. Y el enfermo sabe que se va a morir y te lo dice. Y sin embargo, hay otros que dicen, no, yo no quiero saber nada. Y ahí la verdad soportable, que es la que le tienes que decir al enfermo. También es cruel decirlo al enfermo, dice, él no quiere morirse, él no quiere asimilar que se va a morir, no se le puede decir, pues mira, por mucho que quieras tienes que morirte. Ya, pero vamos a ver, tú sabes que haces un cáncer, el médico no te decía nada, había un ocultismo muy grande. De eso se ha pasado que entras y lo que dices tú, entras en una consulta, te quedan tres meses de vida. Pues eso tiene que ser, eso es un mazazo. Eso es un mazazo. Bueno, en qué efecto te lo tienes que asimilar, tienes que ir preparándote. Pero, ¿tiene que decirle el médico? Pues yo prefiero que me digan que me van a llevar de viaje. No, pues mira, el médico tiene que decirle, el médico y todo el equipo. Yo, un crucero, por ejemplo. La verdad, soportable. Y lo que, y además muchas veces, el problema, mira, dicen muchas, es que yo no sé lo que decirles, se está muriendo y no sé qué hay que decirles. El enfermo te va a decir lo que quiere oír. Algunas veces se dan la vuelta y no quieren oír hablar. Le están diciendo, no te pasa nada, no sé cuándo. Y mira, para ellos, sí, como diciendo. No digáis con tenis. Sí, bueno, hombre, es cierto que en un determinado momento tú sientes que la muerte llega. Pero con un montón de familiares, normalmente no es el muerto, no es el moribundo. Normalmente el problema es los que están al lado, que están creyendo además que el otro no siente. No, en un determinado momento tú tienes que ser consciente. Y el enfermo hay que ser muy respetuoso y el enfermo es el que te dice en todo momento lo que quiero oír y lo que no quiero oír. Lo que quiere hablar contigo y lo que no quiere hablar. Y entonces ya con eso es el mismo. Algún día entras y no te dice nada y un día dice, bueno, mañana va a ir por aquí y tenemos que hablar, usted va a ir. Te está diciendo que está haciendo ya, haciendo cuentas. Y entonces le tocas al día siguiente. Sí, le tocas al día siguiente y ya es la despedida porque ya lo tiene a su nuevo. Y va haciendo así. Y lo que no puede ser es decir, mira, es que te vas a morir y entonces hay que darte los sacramentos porque si no te... No, no, no. Y como yo, la familia, el médico y todos los que están alrededor, hay que respetar lo que el enfermo quiere y sobre todo es el enfermo el que va diciendo la verdad que puede soportar y la que no. Bueno, y estamos viendo la muerte como cosa trascendente sin habernos acordado de cómo la muerte ahora que decíamos de todas las civilizaciones y ahora se ha pasado al folclor más absoluto. Ahora viene lo del Halloween. Lo del Halloween. Entonces esa es la tranjallada. Ya viene el Halloween. Sí, porque parece que es hasta una falta de respeto, ¿no? O no sé, ¿cómo lo veis vosotros? Que por cierto, no es americano, era nuestro. Sí, pasa de aquí, pero como muchas cosas. Por ejemplo, durante muchísimos años no se habló para nada de los ángeles. De los ángeles, de los de laitas, ¿no? Que bueno, es una manera de hablar. Sí, queda muy propio. Pero de repente se empieza a volver a hablar de ángeles. Y se habla de una manera de los ángeles que parecen, yo que sé, una cosa extrañísima. Son de carne, no son de carne, vienen a no sé qué, se enamoran, se dejan de enamorar. Y es, el culto de los ángeles pasa a América y de América nos viene con autopista hacia el cielo. De Michael Lardy y todas esas tonterías. Y reconvertido en la orferada espantosa. Es todo lo mismo. Es los ritos de los ritos de los países celtas. De los países celtas. O de una cultura, que tampoco no es celta todo lo que reluce. Sí. Pero sí que es una... Pasa de aquí, la noche... Primero era el 13 de mayo. Los difuntos todos eran el 13 de mayo. Me perdón un segundo, don José. Vamos a publicidad medio segundito y volvemos. Sí, sí, sí. Lo dejamos en el 13 de mayo. Vamos a publicidad. Vamos a publicidad.